Es un sitio enorme. ¿Dónde se habrá escondido su líder? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No tengas prisa! ¡Tómate tu tiempo! ¡Gracias por la confianza! ¡Suscríbete! 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 Parece que has vuelto a meter la paca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero qué...? ¿Es que acaso quieres morir? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡No tienes buena cara! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ya he estado! ¡Pathético! ¡Dispuesto! Parece que has vuelto a meter la pata. ¿Pero qué? ¿Es que acaso quieres morir? ¡Pathético! ¡Pathético! ¡Quieres mucho valor al plantarme, Gara! ¡Estás veraces! ¡Otra vez! ¡No eres tan débil como Parebes! ¡No está mal! ¡Tienes bastante fuerte! ¡Puedo continuar! ¡Espera! ¡No, por favor, no me mates! Así que has encontrado unos permisos, ¿eh? Oye, ¿te importaría darme uno? No se trata de un simple documento para que puedas pasar un control. No. Esto es el pasaje hacia un futuro mejor para todo el país. Un futuro que yo ayudaré a forjar. ¿Sabes? Tengo la sensación de que al final volveremos a vernos. Quizá podamos encontrarnos en Yokohama. Hay una torre del reloj de estilo occidental. Nos vemos allí. Pregunta por ahí si no me encuentras. ¿Dónde está Ryoma Sakamoto? Seguro que funciona. Bueno, ¡nos veremos! Tch. Tch. ¡Gracias!